Salucita. Salucita. Oiga, ¿de qué estábamos hablando? Estábamos hablando de que yo tenía que renunciar a casarme. Tienes razón. Usted no se case. Yo tampoco me casaré hasta que encuentre un hombre que me guste y que yo quiera. Muy bien dicho. ¿Entonces nos casamos? ¿Prefieres verme casada a ese pedante de gollo? No. No, señor. Yo no me casaré. Así le digo al cura y así le digo al juez. No, 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 señor. Yo no me casaré. Estoy enamorada, pero me aguantaré. Yo no me caso, compadre querido, porque la vida es puro vacilón. No puedo hallar el amor consentido que sea la dicha de mi corazón. Por eso quiero pensarle un poquito, para no meter las cuatro patas de un jalón. Al encontrarme un amor, le digo, venga, si usted. Y luego digo, pues no, no, no se puede. Ay, chaparro. Y si me quiere amarrar, le digo, yo no podré. Mejor se busca por ahí otro que él. No, señor, yo no me casaré. Así le digo al cura y así le digo al juez. Ah, 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 señor. Yo no me casaré. Estoy enamorada, pero me aguantaré. Ahora, chaparro, fíjese dónde ponen las patas, ¿no? Los de abajo son míos. Yo, yo no me caso, compadre querido, porque la vida es puro vacilón. No puedo hallar el amor consentido que sea la dicha de mi corazón. Por eso quiero pensarle un poquito, para no meter las cuatro patas de un jalón. Al encontrarme un amor, le digo, venga, si usted, al rato digo, pues no, no, no se puede. Y si se quiere amarrar, le digo, yo no podré. Mejor se busca por ahí otro querer. No, señor, yo no me casaré. Así le digo al cura y así le digo al juez. No, 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 señor, yo no me casaré. Estoy enamorada, pero me aguantaré.